Los restos de 250 mexicanos que trabajaron en la primera línea de combate al COVID-19 en la ciudad de Nueva York, fueron despedidos este 11 de julio con una ceremonia celebrada en la icónica Catedral de San Patricio, antes de ser trasladados a territorio mexicano. En una breve ceremonia oficiada en español por el Cardenal de la Arquidiócesis de Nueva York, Timothy Dolan, asistieron un centenar de familiares que visiblemente entristecidos y ataviados con máscaras y guantes, pesaban frente a las 250 urnas que contenían las cenizas de las víctimas de la pandemia. Durante el cepelio, un grupo de mariachis interpretó varias canciones tradicionales de México. Un avión de la Fuerza Armada de México transportará los restos, en lo que será la repatriación más numerosa de la historia. Agencia Informativa de México